Buenos días, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros de Bloom, de estas botellitas maravillosas de colágeno. Bueno, vamos a hacer un poquito de repaso, vamos a hablar un poquito del colágeno. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo, ¿vale? Más o menos el 30% de las proteínas que tenemos en el cuerpo humano son colágeno y el resto, otras varias. ¿Cuál es su función principal? La función que tiene sobre todo es de relleno, de sostén, ¿vale? De hecho hay algo muy curioso, que mientras estaba preparando así esta charla me ha llamado mucho la atención, y es que por esa capacidad que tiene de cimentar, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De rellenar, se utiliza en la industria de la música, en concreto comentaban en los violines y en las guitarras, lo utilizan como pegamento, ¿por qué? Porque si hay que arreglar una pieza, al calentar se deshace, con lo cual puede separar esas piezas, arreglar el instrumento y luego volver a dar colágeno y volver a solidificar, ¿no? Entonces me ha parecido súper curioso. Y eso mismo que hacen los instrumentos, ¿no? Ese pegamento, pues lo hace también en nuestro cuerpo. Está presente, bueno, pues en multitud de órganos. No solo en la piel, que es, bueno, pues la función principal o un poco por los componentes que lleva, ¿no? Donde más enfocado puede ir este colágeno, ¿no? Nuestro colágeno OVNUM. Sino también, bueno, pues en articulaciones, en huesos, en la córnea, en, bueno, pues en diferentes órganos, ¿no? En el cabello, en las uñas, en fin. Que, bueno, pues como os comentaba, ¿no? Que es una proteína súper importante en nuestro cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que a medida que crecemos, como todo, pues vamos perdiendo esa capacidad de producir colágeno. ¡Hola, veo! Y, claro, pues a partir de los 25 empieza a crecer. A partir de los 40 ya... Que yo sé que ninguna de las que estamos aquí tenemos 40. O los tenemos muy bien puestos. Pero, independientemente de eso, es cierto que esa producción disminuye, con lo cual tenemos que ayudarnos de, bueno, pues de un estilo de vida. Y, ¡Hola, ma! Y, eso, ayudar, digamos, a nuestro organismo a que nos mantengamos con la mayor cantidad de colágeno posible, ¿no? Puesto que, bueno, pues eso, una falta de colágeno ya no solo influye en las arrugas, que nos podamos ver más o menos guapas, sino, bueno, pues también influye en que podemos tener molestias articulares, problemas de, como comentaba, ¿no? De ojo seco, era de córnea y el cristalino. Bueno, con la córnea y el cristalino. Estaba mirando la chuleta. Entonces, bueno, pues es eso, como os decía, ¿no? Fundamental ser conscientes de que necesitamos echar un cable también a nuestro cuerpo para que, independientemente de que sea, bueno, pues ley de vida, ¿no? Que vayamos, a lo mejor, bueno, disminuyendo en la producción de colágeno, igual que pasa con la melatorina, igual que pasa con otra serie de elementos de nuestro cuerpo que, con el paso del tiempo, pues, bueno, no vamos produciendo de la misma manera, ¿no? Entonces, vamos a hablar de otra serie de cosas, pero, bueno, y nos vamos a centrar, como decían nuestras botellitas. Bueno, hay diferentes tipos de colágeno. De hecho, si miráis, en Wikipedia aparecían hasta 21. Pero, bueno, los más conocidos o los más abundantes son el colágeno tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, sobre todo, está más presente en la piel, aunque también en las articulaciones y en los huesos. Y el 2, sobre todo, más eso, ¿no? Oseo articular. Hasta donde puede mirar. Es un poquito así la distinción más general, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el colágeno está formado, bueno, por aminoácidos, ¿vale? Sobre todo, en la lisina, la prolina y la grisina. Y, como tal, son unas cadenas de aminoácidos muy grandes. Entonces, no se absorben como podrían absorberse o como tendrían que absorberse. Con lo cual, nuestro cuerpo, a priori, bueno, pues, no le puede sacar el rendimiento que podría. ¿Vale? Estoy hablando así de colágeno en general, ¿vale? Estoy hablando así de una panorámica. Al ser, lo que os digo, cadenas son unas cadenas, son tridimensionales. Y eso, y al ser moléculas grandes, no nos resulta fácil a nuestros organismos sintetizarlas. Por ejemplo, me imagino que animales grandes tendrán más facilidad, ¿no? De poder asimilar un colágeno tal cual así, entre comillas, a lo pronto. ¿Vale? ¿Eso qué hace? Pues que sea necesario que esas cadenas grandes las hagamos en trocitos pequeños. ¿Para qué? Para ayudarnos a, bueno, pues eso, a que el cuerpo, hola, a que el cuerpo las pueda, saludando a todas las que entraré en directo, Mónica. Eh, que todo, perdón, que el cuerpo las pueda asimilar. ¿Vale? Entonces, eh, ¿eso cómo se hace? Bueno, pues con procesos, eh, en este caso con el colágeno, el tipo de colágeno que tenemos aquí en nuestro Bloom, que es un colágeno hidrolizado, eh, tipo peptán. Son péptidos que son ya moléculas chiquititas. Entonces, ¿qué pasa? Que de esa forma es mucho más fácil que nuestro organismo pueda reconocerlas y asimilarlas. ¿Vale? Ya le damos gran parte del trabajo hecho, con lo cual, pues es mucho más fácil que ese, bueno, pues eso, que la reconozca y pueda actuar a su favor. ¿Vale? Mientras que si le damos un tocho así, ¿no? De colágeno, como decía antes, ¿no? Que no esté hidrolizado, que no sean péptidos pequeñitos, sino que sea la molécula, ¿no? Las cadenas largas, por decirlo de alguna forma, pues va a costar mucho más. Entonces, tiene que hacer ese proceso de ir desmenuzándolo y al final, pues llegamos a asimilar mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un punto importante. Yo, sinceramente, nunca había oído hablar de este tipo de colágeno, ¿vale? De Peptan, que, bueno, pues es una patente de una empresa que trabaja a nivel sostenible, con muchísimo cuidado en todo el proceso, pues, bueno, típico de los socios de Young Living, ¿vale? Y, bueno, eso, que hace una hidrolización, una síntesis, de forma que luego podamos, como decía, ¿no? Asimilar esa, bueno, pues ese colágeno. ¿Vale? Entonces, es colágeno, es lo que decía, hidrolizado, tipo Peptan, que yo en la vida lo había oído y me ha parecido súper interesante. ¿Qué más os iba a decir? Bueno, eso, aparte de la función de pegamento, el colágeno tiene también como función es un regenerador celular, ¿vale? Entonces, ayuda a que los tejidos no se degraden rápidamente, porque, como decía, está presente en todo el organismo. O sea, lo tenemos muy asociado con piel y con articulaciones y demás, pero realmente está presente en todo nuestro cuerpo casi. O sin casa. Entonces, nos ayuda a eso, a que se vayan regenerando, no se degraden, ¿no? Los tejidos tan rápidamente. ¿Vale? Con lo cual, yo creo que es uno de los componentes que tenemos que tener muy en cuenta de cara, tanto a nuestra alimentación como a nuestra suplementación. ¿Vale? Para ayudar a eso, lo que les decía antes, ¿no? Al cuerpo a que vaya a favor de, bueno, pues del crecimiento y del envejecimiento, ¿no? Que evidentemente el envejecer es afortunadamente obligatorio, pero se puede hacer, bueno, pues más o menos saludable. De hecho, hace poco vi un vídeo con Bolivia, si no me equivoco, en internet, de una mujer de 88 años, creo, que había empezado el gimnasio con 50 y estaba espectacular. Y yo decía, madre mía, tengo, bueno, de hecho daba clases ella, era profe de fitness, me parece. Y bueno, o sea, ella era un caso clarísimo de cómo había actuado a favor de. Entonces, evidentemente estaba envejeciendo, tenía 88 años. Pero vamos, que tenía una actividad y una vitalidad, que ya quisiera yo, con la mitad. Entonces, bueno, pues todo eso, obviamente no viene caído del cielo, ¿no? Tiene mucho que ver con nuestra actitud, con nuestro estilo de vida. Y obviamente con qué le aportamos al cuerpo, ¿no? Primero sobre todo la alimentación y luego pues la suplementación, ¿no? Con el que acompañamos. Entonces, bueno, ¿fuentes naturales de colágeno? Pues sobre todo las animales, ¿vale? Carnes, pescados, huevos. Entonces, bueno, pues son fuentes de las que podemos recibir colágeno. Una fuente muy importante también es el caldo de huesos, ¿vale? Que lo habréis oído sobre todo, se ha puesto como muy de moda con las dietas así bajas en carbohidratos, que, tú y demás. Pero independientemente de eso, es una fuente. Por supuesto, hablando de huesos o raspas ecológicas, ¿vale? Porque si no, pues nos llevamos todo el pack. Y entonces ya ahí no sé yo si sería tan bueno. Entonces, la gelatina también es una buena fuente de colágeno, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí unas sugerencias a nivel alimentación que tener en cuenta, por supuesto. Pero luego, si queremos un extra, pues aquí tenemos nuestro lume. En estas botellitas, ¿vale? Hay 10.000 miligramos de colágeno en cada una. Como decía, colágeno hidrolizado, que es una cantidad, vamos, más que bueno. Porque yo no he hecho, bueno, pues hay muchos de estos colágenos así como en plan top que se venden, bueno, pues no sé si famosas, pero bueno, casi, ¿no? Estos que salen ahí colágeno, no sé qué, y tendrás una piel, estas como llaman glow, ¿no? Como rellena, como no sé qué. Y todos llevan estas cantidades. Entonces, y ya no solo para la piel, ¿no? O sea, son unas cantidades que una botellita te proporciona ya, pues eso, todo lo que puedes necesitar en el día a ese nivel, ¿vale? ¿Qué más tiene que lo hacer especial? Bueno, pues zumo de vallas de goji. ¿Qué os voy a decir de las vallas de goji que no sepáis? De nuestras vallas de goji maravillosas, que son súper antioxidantes y con un montón de nutrientes y propiedades, que algo hablamos de ellas en el vídeo de Ninja. Tiene también polvo de remolacha, que igual es también súper antioxidante, fuente también de hierro. Y tiene coenzima Q10, que es algo que a mí también me encanta. La coenzima Q10, bueno, pues es un antioxidante fundamental. Un rica las vallas de goji, ¿sí? Un antioxidante fundamental. Es como la chispa, como cuando enciendes una cerilla, ¿vale? Que da la chispa y hace que el organismo trabaje, ¿no? Sí, de alguna forma ayuda a nivel celular, alimenta las intocondrias, es fundamental, por ejemplo, para el músculo del pericardio, ¿vale? El otro día me comentaban que en Estados Unidos, no, en Canadá, que es obligatorio, cuando los médicos recomiendan tomar productos para el colesterol, es obligatorio acompañarlo de la coenzima Q10, porque ayuda a proteger el músculo del pericardio, entre otros. Entonces, es un antioxidante que, vamos, que es maravilloso y yo cuando vi que estaba, se me hicieron los ojos chiquitas. Bueno, porque, pues eso, también aparte de todo nos da vitalidad y, bueno, pues, qué os voy a decir, ¿no? Que en una vida que llevamos, que por muy saludable que la quieras llevar, pues la mayoría estamos rodeadas de contaminación y no todo el mundo nos alimentamos como a lo mejor deberíamos y demás, pues los radicales libres están ahí más que presentes, ¿no? Con lo cual, el tener una fuente variada de antioxidantes es imprescindible. ¿Vale? Y aquí, este es uno de ellos, ¿vale? La coenzima Q10 que tiene nuestro colágeno. ¿Qué más tiene? Zinc. El zinc también es súper importante para un montón de funciones en el organismo. No solo a nivel sistema inmune, que también, sino respecto al pelo, la piel, las uñas, tiroides, bueno, es un componente, ¿no? Que aparece también en muchas de las reacciones que se generan en el organismo y que necesitamos para, bueno, pues para estar bien y en forma, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos también. Todo lo que estoy hablando, por supuesto, son de los componentes, ¿vale? Que genera el bloom. Entonces, luego ya, lo que haga la botellita completa, cada uno que cuente su experiencia, yo voy a contar la mía, pero bueno. Por si acaso, hay algo de compliance por ahí. A ver, que estoy aquí mirándolos, la chuleta, la chuleta, tic, 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 tic. Vale, sí, seguimos. El cobre, ¿vale? El cobre que también es súper importante. Igual, también ayuda para el sistema inmune. Ayuda también a que las fibras de colágeno y de elastina se entrecrucen. Con lo cual, obvio, piel y músculos es muy importante, ¿no? Que tengamos ahí un aporte de cobre, bueno, pues en el día. Y ayuda, no sé si lo he dicho, a la creación de melanina. Lo que nos ayuda luego a ponernos morenitas. Vale, entonces es otro componente que también, claro, es muy importante de cara a la belleza. Que, bueno, como sabéis, el Bloom es parte de una línea del mismo nombre de productos de belleza, ¿no? Que creo que próximamente tendremos también algún taller sobre ello. Con lo cual es eso. O sea, está enfocado a ello y está dentro de esta gama de productos. Más componentes que tiene, té verde, té verde de jazmín, igual, otro maravilloso antioxidante. Y además tenemos vitamina B2, que ayuda mucho a la regeneración celular. Y vitamina B6, que ayuda a la síntesis de proteínas, que es el colágeno en la proteína. Con lo cual, ¿qué hace? Nos ayuda también, bueno, pues eso, a sintetizarlo para poder aprovecharlo mejor. ¿Vale? Hay algún componente que me he olvidado. Me parece que, bueno, sí, los aceites esenciales. Tiene aceites esenciales cítricos de lima, pomelo y limón. Todas las que estáis aquí en directo, y seguro que muchas de las que veáis luego el vídeo, sabéis que los aceites esenciales cítricos tienen una gran cantidad de limonero. Que, si dices ahí en Google, tiene una gran capacidad antioxidante, de nuevo, ¿no? Hablando de oxidación y antioxidantes. Y además, nos, bueno, pues ayudan a llegar a las células. Con lo cual, tenemos ahí en un producto diferentes tipos de antioxidantes. Que es, bueno, pues muy bueno e importante para los diferentes radicales libres que puedan por ahí andar pululando. Entonces, si a los que comamos, bueno, pues frutas, verduras, semillas, en fin, a todo lo que nos aportamos a nivel alimentación. Y encima añadimos, pues bueno, todos los que vienen en la suplementación, pues estupendo. Bueno, tenemos ahí ese plus. Y, bueno, biotina tiene también. Que biotina habéis oído, bueno, seguro que si alguna vez habéis tomado algún suplemento para pelo, piel, uñas, habréis visto que todos, o prácticamente todos, llevan biotina. ¿Vale? Porque, bueno, pues es fundamental para todos ellos. Entonces, la lleva también. Pero, bueno, es muy bueno. Bueno, voy a seguir, voy a terminar con esto y luego doy otras ideas. ¿Vale? ¿Qué cantidad tomar? Una botellita al día. ¿Vale? La agitamos y está súper rico. El otro día me decía una amiga, qué pena que solo haya que tomar una al día porque me dan ganas de tomarme más de una. Bueno, lo podemos tomar tal cual o incluso mezclarlo con un poquito de ninja y ya imaginación al poder. Pero está muy bueno. He visto en la caja que recomiendan mantenerlo refrigerado. Yo entiendo que es una vez abierto. ¿Vale? Una vez abierto, sí, eso sí, tomarlo a lo largo del día. ¿Vale? No dejarlo más días. Para que vaya evitando porque al final al abrir siempre se puede entrar aire, se puede generar oxidación y entonces ir perdiendo un poquito de propiedades. Entonces, una botellita al día. Sí, sí, son bastante grandes las botellitas, ¿eh? Es verdad. Son botellitas de cristal también, os digo, ¿vale? Que eso también está muy bien de cara al medio ambiente. Y aparte que las podemos reciclar también. Podemos ir metiendo aquí nuestros aceites vegetales, por ejemplo. Ay, se me ha ido la pieza, no sé si va a comentar, perdonadme. Una botellita al día. Eso sí, la abrimos, la metemos en el... Ah, sí, la metemos en el frigorífico. Y... Bueno, una sugerencia o al menos como lo he hecho yo, ¿vale? Vienen en cada envase de estos, vienen 10. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues lo ideal es hacer ciclos... Hombre, si son de tres meses, mejor que mejor. Pero por lo menos tomar un mes seguido mínimo. Entonces, yo lo que he hecho, de hecho ha sido lo que he hecho en este último pedido, es pedir tres de un golpe. Porque así ya me aseguro que cubro el mes completo. ¿Vale? Porque si no, si te pides una caja de 10 y te lo tomas, seguro que algo va a hacer. Pero no vas a notar a lo mejor los resultados que podrías notar si la tomas durante un tiempo. Como decía, sería maravilloso poder tomar tres meses seguidos. Y luego a lo mejor descansar uno o unos cuantos. Depende de cómo te notes, ¿no? Entonces, bueno, además, ¿qué pasa si ya pedimos todo en uno? Y encima estamos en recompensas. Nos va a salir el envío, bueno, pues como siempre, ¿no? Puesto que ya una vez que metes uno, el peso aumenta. Con lo cual los portes van a aumentar. Entonces ya aprovechas y metes los tres. Y tienes ya para una temporada. Tres o los que quieras. Yo ya os digo que me los pido así de tres en tres. Y me los tomo del tirón. ¿Vale? Yo me he tomado ya un ciclo de tres. De tres cajas. Luego es verdad que hubo una época que se agotó y ahora ha vuelto a ver. Y ya os digo que me he traído en mi pedido de junio. Y a ver, yo os voy a ser súper sincera. Ahora, en la piel no he notado tanto resultado como a lo mejor me hubiera gustado. Aunque sí que es cierto que algo de más relleno sí creo que puedo apreciar. ¿Vale? Pero bueno, a lo mejor algo más sutil. Donde sí que he notado diferencia ha sido en las rodillas. ¿Vale? Yo, bueno, pues me molesta más de vez en cuando y he de decir que esa molestia desapareció. Por lo que sea. Pero sí que me he notado. Entonces, claro, al final, lo que hablábamos antes al estar presente en tantas zonas del cuerpo. Pues a lo mejor va a ir dirigido donde más lo necesitemos. Y a lo mejor hay personas que lo notan en una zona. Personas que lo notamos en otra. ¿Vale? Entonces, esto viene porque no os creéis una expectativa respecto a Quiero este colágeno para que mi piel luzca maravillosa. Porque puede ser que sí, pero puede ser que no. Y eso no significa que no vaya a estar haciendo un efecto en cualquier otra parte del organismo. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues sigue siendo algo muy importante. Obviamente, aunque no sea la prioridad, a lo mejor, bueno, no prioridad. Sí, a lo mejor que no sea el fin, ¿no? Por el que lo tomemos. Por eso, invitaros a que si lo tomáis y no notáis ese cambio que os gustaría. Que sé que hay gente que sí. O sea, yo sé que hay gente que lo ha tomado y ha notado cambios a nivel de piel bastante importantes. Pero si no es el caso, no penséis que no funciona, sino que eso está funcionando en algún lugar donde a lo mejor ni sabéis que os hacía falta. ¿Vale? Y luego, algo importante. Es muy importante tener colágeno, ingerir colágeno. Pero, tan importante, creo yo, o más, como ingerir colágeno es no perderlo. O perderlo lo menos posible. ¿Vale? Y ayudar a formarlo. ¿Cómo conseguimos esto? Esto, por un lado, fundamental, que es algo básico en la vida, la vitamina C. Como sabéis, en Young Living tenemos Super C, que tiene 500 gramos de vitamina C, tiene también zinc, tiene algún otro componente, y aceites, por supuesto. Entonces, la vitamina C nos va a ayudar a que se forme, ¿no? A que el cuerpo vaya generando su propio colágeno. Entre otra serie de cosas que ya conocemos, ¿no? Pero esa es una labor fundamental. ¿Vale? Con lo cual, podemos o acompañarla, el colágeno con la vitamina C, o en esa época, por ejemplo, que os comentaba que podemos descansar del colágeno, hacemos ahí un recordatorio de vitamina C. Entonces, seguimos ayudando de otra forma al cuerpo con esa producción de colágeno para estar estupendas a todos los niveles. ¿Vale? Y, como os decía, ¿no? Tan importante como que no lo perdamos, o sea, que se genere es que no lo perdamos. ¿Qué podemos encontrar para esto? Los betacarotenos. ¿Por qué? Porque los betacarotenos inhiben una enzima que se llama colagenasa, que se come el colágeno. Entonces, si ayudamos a inhibir esa enzima, el colágeno se mantiene mejor. ¿Qué producto en Yaunibin tiene betacarotenos? Iluminase. ¿Vale? Entonces, a mí, por ejemplo, me parece una combinación súper buena tomar iluminase en la época que tomamos el colágeno. ¿Por qué? Porque, por un lado, estamos aportando y, por otro lado, estamos diciendo esa enzima, eh, para, no te comas el colágeno que estoy ingiriendo. Con lo cual, vamos a poder disponer de mayor cantidad. O sea, este botecito, lo vamos a, sí, aprovechar, el cuerpo lo va a aprovechar mucho más. ¿Por qué? Porque, por un lado, estamos dando estos 10 miligramos y, por otro lado, esta enzima no se va a comer, por decirlo de alguna forma, ¿no? Parte de nuestro colágeno. Entonces, estamos ahí equilibrando y ayudando a que esos niveles se mantengan, ¿vale? Igualmente, eh, acompañarlo en la vitamina C, que no la tengo aquí ahora, pero, pues también es una opción maravillosa. Porque además, si ilumináis, bueno, sabéis que es también, eh, como su nombre indica, estupendo para los ojos. Tiene también, eh, luteína, que la santina es muy antioxidante. Entonces, también es, es una buena, un buen tándem, ¿vale? Con la vitamina C. Pero me parecía muy interesante este, este plus en esos meses que, que estemos tomando el colágeno, pues eso, para reforzar esa, ese mantenimiento, ¿no? Que asegurarnos de que, de que vamos a tener ahí como ese empuje, ese plus. Sí, a mí también me pareció súper interesante, Mónica, cuando, cuando me enteré, digo, ojo, porque, bueno, porque al final es eso, ¿no? O sea, es ir ayudando por diferentes vías. Eh, por supuesto, el tomar licopero con el tomate, las zanahorias, todo lo naranja, tiene betacarotenos, ¿vale? Las habéis, las famosas zanahorias hay en verano. Bueno, en verano y en invierno, pero que, como es muy típico, hay para ayudarnos con, con los betacarotenos. Eh, por supuesto, también, importantísimo, aparte del betacaroteno, para que no se degrade el colágeno, el ejercicio, eh, controlar el estrés, un sueño reparador, asegurarnos también un sueño reparador. Bueno, la naturaleza, eso va para todo, pero el controlar la respiración, el tener una respiración más diafragmática, que no sea tan superficial como tenemos a veces, ¿no? Que vamos corriendo y respiramos de mitad para arriba, como digo yo, y no nos oxigenamos adecuadamente. Entonces, bueno, eh, obvio que hay que tener un estilo de vida saludable para todo. O sea, para ayudar al golajero, para asimilar más nutrientes y para ser más felices, o sea, es así. Entonces, bueno, pues, pues tener las diferentes vías, ¿vale? Que podamos, en que podemos intervenir lo más cubiertas posible, ¿vale? Eh, bueno, más ahora en verano, pues, a por la mañana o a última hora de la tarde, así, darte un buen paseo, eh, que estimula todo, ¿eh? Y, igual, el controlar el estrés, o sea, tenemos aceites maravillosos para ello, para ayudar a encontrarnos más, más en nuestro centro. Y, bueno, y la alimentación, por supuesto. Entonces, tener en cuenta todo ese tipo de factores, ¿vale? Que nos van a ayudar a ir, lo que decíamos antes, a favor de un envejecimiento saludable, maravilloso y de estar en plena forma, ¿no? Y, bueno, pues, básicamente, ah, sí, sí, otra cosita, eh, que no os había comentado, preferible, he encontrado información bastante dispar, pero en general, y la verdad es que yo es como lo hago, eh, es mejor tomarlo fuera de las comidas, para evitar que se mezcle con, con la digestión y que perdamos ahí parte de, de, bueno, pues, de las, de los componentes, ¿no? Entonces, fuera de las comidas, además, ayuda también, porque, como veis, como dicen las compis, es grande, eh, y es densito, está muy rico. Eh, ayuda a sacer un poquito, al menos a mí. Entonces, bueno, preferiblemente fuera de las comidas, por aquello de que el cuerpo lo absorba mejor, ¿vale? Y, ah, curioso que se nos lo había dicho también. Bien, otro punto importante, otros dos iguales importantes donde tenemos colágeno es en los discos intervertebrales y en la mucosa glástrica, ¿vale? Nos ayuda a que las paredes estén más stupiditas, que igual, cuando están las paredes más stupidas, tenemos menor permeabilidad intestinal y absorbemos mejor todos los nutrientes, ¿vale? Y, aparte de que sea necesario otra serie de cosas, que, bueno, vitamina, probióticos, otra serie de, de ingredientes que pueden ayudarnos a, a tener un, un intestino perfecto. Pero, pero bueno, que, que el colágeno, que sepáis, que también está presente en, ay, que eso es algo que desconocía y para prepararme esta charlita de hoy, pues, me enteré y me pareció súper interesante. Y yo creo que, poco más, no sé si hay algo, a lo mejor, que os pueda, alguna duda, algo que se me haya olvidado. La verdad es que es un todo. Yo siempre digo que la mejor crema antiarrugas es dormir bien, además de más cosas. Efectivamente. Pero el autocuidado en general, sí, totalmente de acuerdo, Mónica. Es que es verdad que al final, suena muy típico, verdad, muy típico y muy tópico, pero cuando nos cuidamos y cuando nos encontramos bien, es que eso se refleja. O sea, es que se nota en el exterior que, que estamos bien y estamos más guapas y, y ya no solo por fuera, sino por dentro. O sea, es que, bueno, pues, los pensamientos son súper importantes, está claro. Y, bueno, esto, verdad, haría para un ciclo de talleres ahí que podemos hacer, ¿no? Autocuidado y hacer unas sesioncitas, se me está ocurriendo ahora. Así entre todas ahí un día. No sé si alguien quiere comentar algo, si tenéis alguna pregunta o eso, algo que se me haya olvidado decir o algún testimonio. Sí, pues, ahí queda avanzado. A ver, Mar, muy interesante el tema del colágeno. Muchas gracias, me gusta mucho. Gracias a vosotras por entrar a estas horas. Gracias a quienes lo estéis viendo. Grabado también. Y lo mismo, que no estéis en directo, cualquier aporte, pregunta, duda, sugerencia, pues, lo dejáis abajo en comentarios. Y, nada, pues, en la medida que lo sepa que puede, si no voy a investigar o me iré a preguntar a quién haga falta, pues, responderé. Gracias, gracias, chicas, ahí, por estar. Y un besito a todas. Feliz día. Gracias, Lulica.